hola buenas tardes soy yo nefa quería decirte que antes de empezar con el vídeo abajo tienes un link en el cual tienes un 7 por ciento de bonus de depósito y agradecer a skinclap toda la colaboración porque la verdad son la leche así que ya sabes skins gratis abajo yo me venía a vivir a la nieve tío que querés que te diga lo de ir con la ropa de nieve todo el rato es un mojón tío bueno igual a mí no me está dando frío la casa del chaval ese no te vimos la enredado en serio hay un boquete en la muralla y el armario está acá si bueno pero no está muy indica y si está en la casa reventada a ver la plantaron está guatio nos llevamos esta casa no me da igual el bloque igualmente lo tienes claro pero no eso te sale cuando tienes acceso al armario si te fijas las paredes está de cayéndose y te he comido alguno o no está bien yo no yo tengo 200 de la cabana oye pues yo no lo veo malo esto eh yo ya te he dicho que encima tenemos el horno tocho vivir aquí es morir de amor por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida me la calia cállate pero la que el perro de la casa de va a lo que te va a que es por eso y al mayor ¡Aquí es una rota! ¡Dais! Camilo es esto, ¿no es la canción? Acá hay otra ¿Y detrás tuya? Creo que sí que es la de Camilo Hay un montón, ¿no? Soy su amigo Pero yo quiero ser algo más que eso ¡Merancoría! ¡Olé! Hasta a mi vecino soltaron la carcajada de que te escucharon cantar Nefa ¡Vivir así es morir de amor! Ah, vivir sin tiempo Ahora seguí que paré el Spotify para escucharte Ay, Dios mío, estos chavales hoy en día nunca sabrán lo que es lo bueno Vale, vamos para abajo Para allí, para la izquierda Vamos a bajar full, recto A ver si hay alguna casa decente Las piedras ya, de piedras vamos bastante... ¿Y si vamos a armar el cartarillado, tío, de ahí adelante? Yo que nos rentamos a buscar una casa que puede raidar Venime, pilladme piedra Qué muy cool Suerte, suerte El vecino se está haciendo una base full metal Sabría que ir a rodearlo Por eso, pillar azufre, fundirlo rápido Mis vecinos son fans de Nefa, sobre todo cuando gritan No te preocupes, Andrea Ok, Google Comprar El libro troll del Rubius 100 unidades Aceptar De nada De lo rico No sé a vos No, yo no tengo... No, pero ella tiene a Alexa Oh Alexa, comprar aspiradora Amazon Aceptar Tengo más, pero... ¿Cuántas tienes? Vamos a matar al... 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 Al paloso ahí Bueno, había un oso aquí Además tenemos la hoguera aquí esa ¿No ha ido el oso? No se le ha ido Ah, igual vamos a ir por abajo Va, necesitamos al oso, es verdad, eh Soy su amiga Ah... Da un montón de grasa Vale, a la gracia medicada Te explico la comida, hombre Hot Tap Music Farm ¡Ojo! Vale, vale, venga ¿Qué hacemos hoy? Ah, no puedo girarla yo Jajaja ¿En serio es eso? Qué pena Ah, un momentito Lole, el marco es ese... Madera Al... ¡Ojo, Heiko! Por aquí hay un río, eh. Vamos a pillar comida allí, tío. Eh, sí, bueno... Esperad un momento, que estoy picando aquí pedras atrás. ¿Os habéis tirado? ¿Me habéis dejado solo, tío? Vale, te vi lo suficientemente capaz. Estamos solos aquí, tranquilos. Pero si el problema es ese. Además que no tengo espacio. ¿Cuánto espacio tienes? Tengo un poquito hueco, en verdad. Pero tú sueltas, no te preocupes. A ver, voy a tirar esto, que no vale parar. Espérate, me pillo este chaval. No, no. Prosigan la aventura. Prosigan la aventura. Nuestros tres jóvenes guerreros están continuando la aventura. ¿Encontrarán hoy algo que reidear? ¿Serán reideados por el guiri asqueroso que tienen al lado de casa? ¿Quién lo sabe? En el próximo episodio. En el siguiente episodio. ¿Qué dicen por el chat, tío? Si es que, de verdad, eh. Esto giri. Al río, vamos al río. Una casa allí en el río, eh. Típico. Y un animal aquí a la izquierda. ¿Titanes arco? ¿Le va a dejar que te llame así? Ja, 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 ja. Uh, tres tiervos delante, eh. ¡Hostia, un tío, un tío, un tío, un tío! ¡Chavales! ¿Qué es? ¡Madre la que me ha dado! ¡Con ACA, tú! Me ha dejado... Me ha dejado reventado a mí. Aún se le dirá. Me muero. Vale, pejez, pero no la mate. ¿Se ha matado a los dos? A mí no, pero me tengo que vendar, tío. Pues corre, 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 corre. Vete, 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 corre. Me he tumbado, pero no me voy a levantar ni en peda. ¡Con ACA, loco! ¡Con ACA! ¿Sabes? ¡Su puñetera madre, tío! Sí. Por eso no me aprendí a la jeringa. Tenemos que farmear combustible si hacemos jeringa. No es tan complicado así, eh. A ver, si te pillan, tío, con ACA por la espalda, que no lo hemos ni visto, güey. Igual lo que farmees, pero... Vaya vista también tenía el tío, eh, que nos ha pillado justo en un sitio... No lo has escuchado llegar. Estaba bien posicionado, la verdad, el chaval. Hay que reventar al vecino antes de que se haga más grande, tío. Hmm. Pues sí. No jodas, tío. Estoy escuchando un helicóptero por aquí, eh. Ya. Me he perdido el jackhammer por eso. Bueno. Y me revienta. Me lo he llevado, por lo menos. Sí, por lo menos me lo he llevado, para que no vaya por dos. Ah, espérate, que aparezco y me está matando otra vez. Sí, falta azufre. Y hay menace en el... Me está pegando. Me mata a mí, eh, en el helicóptero. Me mata. ¿Dónde está usted? En casa. A ver si me puedo tirar por aquí y solamente hay que bajar un poco y ya está. Y pillamos mi loot. Vale, me aprendo los satchels ya, eh. Y vamos a ver si podemos hacer... Vamos con arco, dos pedos. Vamos con arco. Mira, yo estoy llevando piedra y es el puro. Bien, perfecto. Aprende TNF a la linter. Bueno, no tenemos chatarra. No, no tenemos ya. O sea, he aprendido los distintos y pico que quedaban para el satchel. A ver, ¿qué necesitamos para el satchel? Que no recuerdo bien. Me encontré un pibe farmeando. A ver si lo puedo matar. Small stash, rooks... Algún los siete con ropa azul. Eh, creo que el chaval va a confundir. Me están cagando, tío. Ah, me ha matado. Ah, mierda. Madre misma de antes. Vale. Ya por más chatarra, yo creo, eh. Mierda, nos falta la beacon grenade, tío. No me puedo creer. La beacon grenade no está... Acá hay uno picando con el motor pico. ¡Ay, se le pegó! Pero no le pegaste. No, tenía láser. Me puso uno, me láser. Nah, sí tiene AK, tiene todo. Que está el tío ese ahí, ¿no? No, este va a estar con un MP5 y un Volt. Lol. Hombre, matar uno de esos triunfamos. Pero claro, matalo. Sí, doy un revolver entre los tres. Tieneriza que los únicos que me maté han sido Julien. Ya no supe nada de él. Anda, estoy viendo un drop relativamente cerca de donde estoy yo. ¡Pensamos, Pendil! ¡Pensamos, Pendil! ¡Pensamos, Pendil! ¡Pensamos, Pendil! ¡Lanza, brujo! ¡Monedas! Chavales, venga a pillar ahí chatarra Ahora vengo a ello Hay en casa como 120 chatarra En verdad no nos renta tío, gastar 700 de chatarra para eso ¿Para qué cosa? Para las beacon grenades Ay, que piedra Sería encontrar una o en su defecto que nos la... En su defecto encontrar un... Otro más Otro satchel más Y utilizar ese satchel para... Para scrapearlo y que nos den Los vecinos venden Una bala explosiva Por 800 azufre ¿Recta eso? Hombre La podemos aprender Si, hacemos el rifle Hacemos el rifle y vamos a reventar al vecino con balas explosivas Cabal con su tumba Cabal con su tumba, verá Cabal con su tumba, verá Gracias. 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 He conseguido abrirla de aquí. Mira, por la de aquí no están. Dois instale andar. ¿No puede abrir la máquina? Ah, puedo comprar el Thompson Ey, dude Lo mato No, no lo matas Que este nos renta ser amigos We are customers No, no, pero no ha sido el No ha sido el Levantame, levantame Es el Bolt Que ya me ha tirado antes We are customers Yeah, I know Thank you, thank you Vale, el problema es que ¿Ves lo que pasa, no? Cuando vas a comprar esa máquina Si Este es más jugador, antes no me ha disparado Hello, hello Vaya, a lo mejor estamos odiados We are customers We come to Puggy something In your machines Pero habla como si fuera un niño Jajaja Digo mierda, decirle que esta con tu hermanito Así que te tiene compasión No creo que nos mate Es de ingles de Parla O a eso Y tu de que te ríes Si no se a donde esta Parla ¿Eh? Díselo, Borja, díselo Acá hay 315 chatarra Y estoy dejando... Parla... Te pierdes fácil, eh A chuparla Vale, vamos a trago Vale, podemos Tengo aprendida ya la bala explosiva, eh Arraidear, arraidear al vecino Nos vamos a arraidear al vecino Por favor, Borja Acuda a casa, gracias Ah, que necesitas el Worms de nivel 3 Pues nos vamos a arraidear al vecino Joder Joder Esto está lleno de señales, eh Me estoy poniendo las botas Mira estas bombas Pero será desgraciado que esas son las que necesitamos Pero desgraciado que esas son las que necesitamos No las lances, no las lances Hacen falta 11 para romper una... No, ya, ya, ya Ah, 11 11 para romper una pared de piedra Pues espérate Claro Vamos a hacer... Déjamelas Y hacemos los satchels Para prenderlas Claro Déjamelas Y hacémoslo para los satchels Loco, pero que este tiene la beacon grenade Que ya podemos hacerlo ¿Cuál es la eso? Las que son para los satchels Sí, sí, tranqui Ahora... A ver cuánto podemos hacer aquí en casa Ojo que... Creo que podemos entrar al vecino ya, eh Esto no son de carajo Lo vamos a meter, pero... Eh... ¿Tú lo tienes prendidas? Sí, claro Son 75 Ya he reciclado muchas cosas, eh No te preocupes, no te preocupes Voy a prender una Porque al fin y al cabo no renta Tranqui, tranqui Aprendo una Y vamos a hacer todos los satchels Voy a buscar un poco de cara Un poco de cara Un poco de cara Si es que es el que entra la tupre una bomba Ya, pero se necesitan para hacer esto A ver Mejor que nos acaba de dar la vida el damién Nos acaba de dar la vida el chavalín este Un powder Puedo hacer 8 Joder, de verdad Si es que ¿Por qué estoy rodeado de psicópatas? ¿Quién está tocando la guitarra? Pam 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 ¿Quién estaba atestando? Era Julián, era Julián Estabas tocando el cara Y yo no te lo he oído Pam 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 Joder Es tu chavale, porja ¿Por qué nos juntamos con esto chavale? Nos dan vidilla, nos dan vidilla Ahi Si las carnadas, ¿no? Que tú... En fin... A ver, vamos a hacerlos... ¡Suchos! ¡Y yo, Damián! No tendrás azufre, ¿no? Pégale un grito al Damián A ver si tendrás azufre Damián Tiene azufre, cabeza Dice que sí Bueno, que lo cree Miramos once granadas más Dile que haga once granadas más Nunca se ha ido para su casa a mirarlo Si, me está escuchando Me voy a como lleno de frigorífico de comida, niño Madre mía, qué maravilla La cosa es que es el jefe Qué frigorífico Donde la ropa, ala, para que no huela y todo Claro, hombre Ahí, ahí se guarde bien Si me hiciera un frigorífico Luego nos va a alertar a Xoto A Xoto nos va a alertar La gasolina sin cocinar la voy a meter en el armario este De momento Luego nos va a alertar a Xoto Nos vale, ha cerrado A ver Casi me lo saco ya aquí, tío No empezamos con los chistes, eh No empezamos, eh Estuve bastante con los doyés, eh Chapales ¿Cuántos es? Hombre, que le han entrado como muy bueno Ah, un pibe Matalo, boludo, matalo Me mataba a Joselín. Joselín... ¿Me dan sufre por ahí o qué? ¡No! Ahora sí, ahora sí. ¡No! Me dio vuelta. ¿Qué llevaba el chaval? No, pues tuve mala suerte por más agarroso y me dejó en 20 días. Se ha matado a un tío con ballesta. Sí. Vamos para allí, chavales. Vamos por el tío con ballesta. ¿Quién me ha matado a Joselín? El tío tiene que estar, estamos cerca nosotros. ¿Cuál es el Joselín? Me agarró el oso. Después le pasa lo que me ha pasado. ¿En qué zona estaba más exactamente el tío? H2 en la Joselín. Sí, pero ¿en qué zona? Esa es la recicladora. Tú, tú. Guarda la... Guarda la guitarra, tú. A ver, Damián. ¿Damián, por dios? ¿Tú llevas el revólver, broja? No. He salido en modo farming, tío. En modo asesino. Aún así, si llevo ballesta, te puedo hacer fuerte. Sí, pero ahora tendrá revólver. Sí, ahora tendrá revólver, pero igual. Lo que sí tengo es frío, ¿eh? Después te harás. Vale. Me vale. Ya que Nefa no lo hace. Está el tío aquí fuera. Está por fuera, a ver si lo veo. No, 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 estoy aquí fuera. Yo estoy por aquí, ¿eh? Pau se está pirando. Aquí está el cuerpo de Julio. Si me vuelvo a morir, tío. Por la radiación y por la... Y por la... De esta. Por la rata. Buah. Mira, me he equivocado. No. Pasa que no veo nada. Emmm... Este saco, a ver si este... ¡Chocolate! ¿Tiene el aguarro? Que sí. No puede ser un oso, tío, aquí. Madre mía. No vengo más al anime con vosotros, ¿eh? No sé ni dónde te he tirado, la verdad. Detrás tuyo. Detrás estaba el chocolate. Así que ten cuidado. Me mata. Bro, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hacen mucho daño a los animales, tío. A ver si lo puedo matar, si me lo puedo creer. Te doy el chaval, pues. El chaval este. Se cree que soy nuevo. Se cree que llevo cinco días jugando a este juego, ¿sabes? Cinco días. Cinco días. ¿Pero tú no pasaste allí a jugar? Al Rast. Claro, pues la moda de Egoland. Eso. Dale. Dale. Este chaval. Este chaval. Este chaval, tío. Qué horrible, tan personal. Otro chaval. Dos días, se cree que estábamos jugando chat. Dos días. Vamos a buscar el piedre. Por ahí anda. Ah, bueno, mi Pico aquí lo tiene. Lo tenía yo. Yo no me mató, no me mató. Yo no me mató. Aquí hay una casita en la nieve, ¿eh? ¿Y qué nos quieres decir con eso? Tiene chapa, ¿eh? Ya, y la de casa también, Borja. Pero necesitamos azufre para reventar la chapa. ¡Hijo mío de mi arma! ¿Estoy pillando azufre y tú? También, estoy buscando azufre. Ah, estaba buscando. ¿Cómo se sufre, no? Madre mía, Julian, de verdad, ¿eh? ¿A quién le puede pegar a un tío al chaval este? Me haría un favor. Me encuentro yo todo el azufre, por lo que veo. Me haría un favor, la verdad. ¡Joselin! Dime. ¿Dónde? ¿Por qué no estás pillando aceite? Diga aceite de azufre. Eh... Dejé un montón de cosas mientras. Y ahora estoy en el chaval. Dejé. Ah. Ah. Me he escuchado, ¿no? Baja. Yo ya me voy a dar doscientos azufres, eh. A ver. ¡Uh, moto pico! Pico moto. No, he pasado la vida. Ojo que entende a darnos de tiros, dice. Ojo. Veo un oso. Y ni una maldita mena, tío. Así me dice la gente cuando me ven en el gimnasio. Sí. Bueno. ¿Qué te dice? Ni una maldita mena. Sí. ¿Entonces vas al gimnasio, Julián? No. En el GTA V. Ah. No sabes quién es el GTA V y la máquina que le dicen el bloster, ¿no? No. ¿No conoces el bloster? No. Ay, por Dios. Tío, hay un horno aquí arriba. Hay un horno, tío. Está apagado, pero... Ya sabemos por qué no hay menas aquí. O sea, te harán menas de bajarla. Si quieres menas... En O14, E14, F13, por ahí hay un montón, ¿no? Si queréis, vamos juntos. Tienen moto pico. Vamos en un momentito. Me llevo la laiga, por si acaso. Tanks por The Guild. Uh, es el que nos mató a mí. ¿Qué? El Shisuko ese. El que tiene el arca ahí, güey. El 90% de los que están en este video no se han matado. A ver. A mí me mataron más los osos que las personas. No, no. Empanadas a ver, espero que... Qué nivel, Maribel. He pasado algo del Discord, tío ¿Qué pasa? ¿Avisa? ¿De qué? Del vídeo nuevo de YouTube Este bot está un poco dorado el bot Mierda Me falta una granada, que son 60 de azufre Y vamos a reventar al guarro vecino Un poquito más, un poquito más, niño Un poquito más Mira mi esquina de nada Bueno, bueno, ya viste al bot Grande bot ¿La carne dónde va, compañero ordenador? En la... de la ropa En la ropa Para que huela la ropa bien Vale, creo que ya está Dime que hay guarro, por Dios Show de género en... Clothes Damián se queda aquí a FK En mitad de la calle No le pasa nada Nadie le mata Está chato este hombre Vale, con este molestaje Hacemos el otro Porque vamos a ir a reventar al asqueroso del vecino Y le vamos a pillar de todo No has tenido tiempo, ¿no, Juli? No has tenido tiempo No, no, porque la polvo era de frances, ¿no? Buah, suerte que me lo ha ido Hay una puerta doble Hay otra Genio Salte, salte Subirá para arriba Suerte, me va a tapar ahí Me va a reventar la de este Y me va a cabrear Espérate que se me ha olvidado como salta Recemos Lo que sepamos Pero queréis salir de detrás Tira para arriba, Joselín No, no, no No me va a poder reventar Porque se ha puesto en medio Y no ha podido meter el esto, tío Es que te reventaba la cabeza, Juli, tío Es que es tontísimo, tío Es que es inútil, tío Te lo prometo Una ballesta ¿Quién ha tirado con ballesta? Me ha disparado Chao, me morí Ah, disparado, no Toma, toma tu revolver, anda Es que ¿pa' aquí bajas? ¿Pa' aquí bajas? No, quedaros ahí, quedaros ahí No mueves aquí, joder, loco Vaya liada Es que se merece una patada en la boca, eh Y sí que le he dado una patada en la boca ahora mismo, tío O sea, 25 horas haciendo los de estos explosivos Pa' que se pongan en todo el medio, tío Te ha tirado, ¿no? Después, cuatro tiros No me jodas, tío No me jodas que os van a matar a los tres, por favor ¿Dónde está? No, está por el bosque Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Easy, peasy, demon, quizy Sí, es muy peasy Pero como nos repare la puerta No, 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 no ¿Qué? Adiós Adiós Gracias por ver el video.